¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién te hizo esa herida? ¿Acaso fue por ese día? Así es Me la hice por tratar de salvarte ¡Isaac! ¡Yoga! ¡Nunca podrás darme! ¡Ten esto! ¡Aurora Boreal! No lamento, Isaac Perdóname ¡Ejecución de Aurora! ¡Aurora Boreal! Este es el pilar del Atlántico del Sur ¿Tú eres sorrento de Saren? No puedo creerlo Pensé que habías muerto con Sinfi ¿Estás listo ahora, Saren? ¡Saren la llanóveda! Es hora de que mueras ¡Eleva tu poder! ¡Tu energía! ¿Qué? ¿Qué es eso, caballero? Ahora has quedado inmovilizado No digas tonterías No puedo controlarme Temo que no podrás ir a ver al emperador Poseidón Porque Dragón del Mar no te lo permitirá ¡Explosión galáctica! ¿Qué? No puedo creerlo ¡No es posible! Ahora voy a acabar contigo Con todo mi poder te destruiré ¿Estás listo, caballero Icky, ave Fénix? ¡Voy a acabar contigo! ¡Icky! Pero, ¿qué estás haciendo, Saren? Por supuesto, debemos destruir el último de los pilares antes que nada ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal!